Tiene el andar cansado, y a sus espaldas sesenta y tantos años de esperanza. Tiene una casa, verdugo de sus manos y sus espaldas. Cuando amanece el día, camina y canta, buscando de la tierra en las entrañas el pan caliente, milagro que realiza cada mañana. Es aprendiz de todo, maestro en nada, es poeta a su modo, le gusta el alba, y entre sus manos florecen a escondidas algunas llagas. Tiene cansado el cuerpo, cansada el alma. Tiene una interrogante sobre su cara, tiene un camino, le gusta ser amigo de sus amigos. Quiso cambiar su vida, dejar la aldea, mas no pasó de ser una quimera que se quedó dormida entre la tierra. Tiene cansado el cuerpo, cansada el alma. Luce sobre su pecho, camisa blanca. Con su mirada me dice que la vida no vale nada. Esto fue A mi padre, canción leída en verso de José Luis Perales, en la voz de Georgina Tena.